Este sábado se realizó el curso Seis Acciones para Salvar una Vida, a cargo de la Cruz Roja Mexicana de Zacatlán. Desde temprana hora inició el proceso de registro de los asistentes al taller, el cual estuvo enfocado a los primeros auxilios. Mediante teoría, los asistentes coincidieron con la importancia de saber primeros auxilios, pues ante un suceso inesperado, el ciudadano es el primero en poder brindar ayuda. En cuanto a la práctica, a través de cuatro salas se capacitó en atención básica de fracturas, hemorragias, quemaduras, heridas, soporte básico de la vida, la reanimación cardiopulmonar, respiración de salvamiento, maniobra de atragantamiento y, por último, auxilio y levantamiento de accidentados. Cabe señalar que el número de asistentes fue superado, pues se dieron cita a 70 personas, no solo de Zacatlán, también de Huachinango, Chignahuapan, Tetela de Ocampo y Acasochitlán, municipio perteneciente al estado de Hidalgo, Protección Civil de Tlangatepec en el estado de Tlaxcala, así como Puebla Capital. En total, cuatro instructores impartieron el curso, auxiliados por el mismo número de monitores, quienes apoyan en todo momento al instructor. Aunado a ello, se contó con 32 personas quienes realizaban la labor de voluntarios. De esta manera, se cumplió con el objetivo de dar a conocer los conocimientos básicos ante eventualidades que comprometan la vida de una persona. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.